Ya me ha pausado El listing ya ha dicho Te has parado, pause Llevo 56 metros ascendidos Un kilómetro 15 El 7 minutos 19 Que pasada Bueno pues Nada, salida Este también se me ha pausado El Polar 7 minutos Uno dice, va igual, va igual Bueno pues A lo que vamos Mira como llevo el móvil, aquí va súper bien Porque por ejemplo, ves, cuando quieres Aquí tienes todo, espera que no se vean los whatsapp Bueno, ahí hay pantalla normal Pues veis, tengo aquí No he limpio la pantalla, pero va muy bien Porque en un momento puedes entrar a whatsapp Bueno, donde quieras, normalmente a los whatsapp Para revisar o contestar mensajes Va súper bien, es impermeable Se mueve un poco, pero bueno, no se cae Va súper fuerte No se cae Tiene otro anexo Que le pones aquí una pieza Para que haga Pero es que eso no lo haces Como un ruidito y más peso Y es tontería Es tontería, así que no le pongo nada Aquí llevamos la cámara de repuesto Aquí dentro Aquí llevamos la cámara de repuesto Las herramientas La lucecilla Y ya está Poca complicación Hoy no hemos venido con las mallas Bueno, con los perneras Para compensar un poco el frío Que en realidad no hace Pero es que como nunca lo sabes Está mucho en invierno y a veces sí que mete frío Sobre todo la parte de bajada Que es bajada, 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 bajada Hasta luego una subida final Más o menos Pues bueno, ahí te embalas Y por eso llevo esto Para luego subirme las orejas Y en fin, un poquito Y luego un poco más protegido, ¿vale? Y ya está Así que nos vamos Voy en realidad Voy ahora con calor Pero es que sé que luego paso frío Luego en otros momentos paso frío Entonces prefiero llevar eso Un poquito algo Que me tape un poco el cuerpo Y luego esta que me vale para Una térmica normal de correr Que me vale para Para lo que es el Bueno, para el vintecillo normal, ¿no? Vale, pues Seguimos, ¿vale? Venga Vamos a colocarlo aquí en el casco Ahí Y vamos a hacer 30 kilómetros 30 o no llega, ¿vale? Ya está, muy tarde Siempre paso por aquí Me gusta más a por aquí En vez de por ese trozo de asfalto De repente quedas un poco encajonado Y con los coches Y siempre hago esa subidita Y ya paso por aquí Pues ahora nada Un kilómetro poco más De asfalto Y luego nos metemos a la montaña de nuevo Fijaros aquí los amigos que tenemos Fijaros Y ya se va Dice, dice, dice ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un gallo Este se ha escapado De algún gallinero Se ha escapado y está aquí de fiesta Dando una vuelta al sol ¿Qué pasa, chiqui? Este es grande Tiene polones Pues debe haberse escapado A lo mejor de esta casa Pero esta casa tampoco Está vacía normalmente No hay gente O sea que No sé Pero el tío está ahí Súper ¿Qué? Pocas bolas de villas Cuantas algunas por entrar Por la puerta ella aparece Y se pasea por el lugar Tobe uno de los tacos Y lo empieza a besar Su provocación Deja claro Lo que ha venido A buscar Zumbada en la mesa de villas Todos empiezan a bailar Con esa exuberante mujer Que ha venido A jugar Agotada y satisfecha Nuestra invitada se retira Debalando un pentume Que por sus poros Aún se respira Tumbada en la mesa de villas Como se empiezan a bailar Con esa exuberante mujer Que ha venido Tumbada en la mesa de villas Todos empiezan a bailar Con esa exuberante mujer Con esa exuberante mujer Que ha venido Tumbada en la mesa de villas Pero bueno Como subida tendida Más o menos Un poco hacia arriba Y ya está A ir haciendo Aquí ya Esta cuesta un poco más Bueno Pues sí Como os decía Estoy saliendo un poco De gripe Y vamos tirando Lo bueno es que no me asfixio Así que tengo mocos Pero no me asfixio Eso es lo importante Mientras no te asfixio Todo va bien Venga Otra vez de pie Porque viene el 4 Si meto el 2 Puedo ir sentado Pero depende De como quieras Entrenar Vamos a meter el 3 Pues Si quieres subir sentado O quieres subir de pie Pues te metes Un piñón o dos más largos Si quieres ir de pie Bueno Si fuimos con el 3 Habría que subirlo Con el 2 O con el 1 Sentado Y ya está Depende un poco Para qué queremos Que nos sirva la bici Si queremos Que no nos sirva Para nada De correr Vamos sentados Y si queremos que nos sirva Y si queremos que nos sirva Para correr Pues las hacemos de pie Porque se parece más al Al movimiento del cuadricex Cuando subes una cuesta Que empujas para abajo Se empujas hacia arriba Con más de pie Sentado la fuerza es diferente No corremos sentados Corremos de pie siempre Entonces si quieres Que la pierna se ponga fuerte Para correr Mejor ciertas subidas Lógicamente no vamos a estar Todo el día de pie Pero ciertas subidas Hacerlas de pie Para darle fuerza al cuadricex Menos cadencia Y más fuerza Ahora vamos sentados Pues ya está Pero si se pone alguna subida fuerte Que pide de pie Pues en vez de hacer un mucho molinillo Pues subimos de pie Siempre Que no haya mucha inclinación Porque Cuando hay Se me baja una pernera Cuando haya Cuando hay mucha inclinación No puedes subir de pie Porque no tracciona la rueda Se te resbala la rueda de atrás Entonces eso puedo hacer En ciertas Inclinaciones Cuando son muy fuertes Hay que subir sentado A molinillo y ya está Y casi se te levanta la rueda adelante Bueno, tengo batería Se va recuperando Es que lo he cargado En el último momento La Sony Mira, veis Se va bajando la pernera Una llevo por dentro Va bien Y la otra siempre se me baja No sé por qué Bueno El rodamiento Que tengo fastidio Si no me equivoco Es el que está detrás Ahí Dentro del Bueno, justo ahí Ahí En ese lado Este está bien Este en principio está bien Si no me equivoco Luego ya lo miraré Y bueno, va bien ¿Cómo podéis comprobar Cuando queráis decir Hostia, ¿cómo tengo los rodamientos? ¿Están bien o mal? Pues mira Levantáis la rueda A ver si lo puedo hacer Porque sin manos Levantáis la bici en peso Y probáis A ver cómo va ¿Ves que gira? Gira bien, ¿no? No se para, ¿no? ¿Veis? ¿Eh? Está bien, ¿eh? Fijaros cómo rueda, ¿eh? Rueda bastante bien Bueno También os puede pasar Que no ruede Porque toca el freno Puede ser Las pastillas de freno también Es una cosa Bastante habitual Que roce algo Algún freno Alguna pastilla Bueno, pues aún así El rodamiento Yo lo engrasé Pero está tocado Está tocado, ¿vale? O sea, si tú lo mueves Vibra un poco, ¿no? Se nota como rugosidad Y ya veis que gira bien Pero bueno Ya es aquellos que peden Aliexpress Y ya está Vale 1,8 euros Cada rodamiento Son... Me están llegando aviso Y no sé si es que tengo Las notificaciones O que, bueno Me llegan aquí en el listing, ¿eh? En el listing, ¿eh? Es que es una pasada El móvil El... El relojcito Es modesto Pero tiene un poco de todo Bueno Pues... Nada En Aliexpress Sale 1,8 euros Cada rodamiento, ¿vale? Y está bien Compras 5 de golpe Viene en paz de 5 En viaje gratis Envío gratis Y sale por 8 euros Si algo, 5 Está súper bien Entonces ya Pues con eso Pues ya Otro día que se me rompe Del otro lado Del otro lado me suena o tal Pues lo cambio Del otro lado, ¿me entendéis? O sea, pero bueno Ya habéis visto como gira la rueda Va bien Porque lo engrasé Lo desmonté Lo engrasé O sea Lo... Le hice el mantenimiento, ¿no? Pero está tocado Está tocado ya de tiempo Así que lo cambiaremos Y ya está Así que venga Vamos a seguir Voy pasando una calor ¿Ves? Como sudo Voy pasando una calor Pero es que luego En la parte de bajada La parte de bajada Aquí todo esto para adelante Y otro trozo más para allá Cuando empiezas a bajar Y a la sombra Ahí te hieras Entonces Más vale Pasar calor en algún momento Y... ¿Ves? Y yo uso estas manetas ¿Ves? Ya están un poco hechas polvo ¿Veis? Las manetas Son muy baratas Son de espuma A mí van muy bien Las de espuma ¿Veis? Y este es el cambio Va muy bien El cambio Subes o bajas Va cambiando aquí el cursor Está muy demacrado Ya está super gastar Las piezas y todo Pero bueno Va bien Es muy rápido Me gusta Me gusta Y esto va bien Porque para escalar Para arriba Te agarras aquí Es como si fueras En los escaladores De una bici de montaña De carretera Igual que si fueran los escaladores Va muy bien Cambia la posición Va bien ¿Ves? Y aquí tenemos Los Los esustar reventados Los veis tan reventados Los pobres Tienen juego ¿Ves? ¿Veis el juego que tienen? Los voy engrasando Pero fijaros el juego que tienen ¿Veis? El juego que tienen Pero a ver Son unos pedales Que no vas a encontrar Ningunos Que pesen lo que estos No vas a encontrar ningunos Son carísimos Son de titanio Me venían con la bici Cuando la compré La bici al otro chico Y entonces No vas a encontrar Ninguno que nuevo Si no te gastan Uno o doscientos euros Más o menos Que pese tampoco Entonces pues Mientras giren Mientras giren Giran ¿Sabes? Yo le voy metiendo grasa De vez en cuando Y ya está Mientras giren Giran Giran Y ya está Seguimos Bueno Creo que tengo poca batería Bueno Tampoco tengo mucho tiempo De grabación Pero bueno Resumiendo Nos hemos encontrado Un perro Bueno Una chica Estaba vigilando Un perro Que no cruzara la calle La carretera Y Y ya lo he visto Yo que estaban Ahí pendientes Del perro Y le he preguntado ¿Qué está perdido tal? Y Bueno Al final Eso Ella deducía Que estaba perdido Otro hombre También estaba por allí Al final Acogido para un camino Que conozco Que para este camino Digo Entonces Seguro que es De una casa Que yo conozco Como un terreno vallado Que tiene muchos perros Y sí Lo hemos estado vigilando Le da un poco De pan bimbo Que llevaba yo Se lo ha comido Tampoco tenía Una hambre exagerada Y Y sí, sí Se ha metido Por algún rincón De la valla De la reja Pero a ver Subir esto Y ahora hablo Que esta cuesta Un poco más Y Espera Me paro Y he hablado mejor Y así veo Como vamos de batería Que Se me va a quedar corta Pues Una rayita Pues nada Al final El perro Tiene su casa Y bueno Su casa Como un terreno Sin casa Como unas chapolas Y hay varios perros Y ahí está Pero al menos Nos hemos asegurado De que estuviera el perro bien Entre comillas Se ha metido Por algún lado De la reja O algo Y se ha vuelto a meter Lo hemos visto desde lejos Y ya está Confirmado Así que Iba a ir por otro sitio Pero al meterme en esta carrera Digo Bueno si este me lo conozco igual Pues voy para arriba Así que nada Mientras también por aquí Ya me voy Que he perdido mucho tiempo Y tengo que estar Aastreo por ahí en casa Así que nada Voy a subir un poco más para arriba Y me doy la vuelta Y ya grabo muy poca cosa Bueno Cerramos conexión Despedimos conexión Me quedo subiendo esto Y me queda Margen 5 minutillos Así que subiré Y bajaré Un poco más Esta para arriba Y para abajo Y ya está Esta tiraderita Que es relativamente Floja Relativamente Y ya está Y cortita ¿Vale? Así que Hay muy poca batería ya Y esto es lo que ha dado Al día de hoy 24 de noviembre Diario de BTT Poquito Tampoco así Muy poca cosa No sé Han salido Unos 27 kilómetros O algo así Cuando acabe Y unos 700 positivos Y ya está Llegamos arriba Y otra vez para abajo Y ya está Repetimos Eh, que bien se baja, eh Además son tonterías No es lo mismo subir Que bajar, eh Venga Otra vez para arriba Un poquillo ahí Al 3 Buena cadencia Y ya está Pues venga chicos Hasta la próxima Adiós Loco 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 ¿Qué opinan los que están junto a mí? Loco 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 Gracias.